¿Qué es el barrio de San Pedro de Cujuy? Han sido sacadas del lugar, ya vemos una casita también, está la policía de la provincia en este sector, vamos a ir a hablar con las familias. Nos estamos en diálogo con una, un integrante de esta familia, Juan, bueno, han tenido que verse obligado a tomar esta decisión por falta de espacio. Sí, la situación habitacional en Cujuy la verdad que es muy grave, cada vez hay menos espacio, las viviendas y los lotes que son para gente que necesita se ha convertido en un negociado del gobierno. Y ahora son para la gente que tenés que tener un sueldo mayor a 200 mil pesos para poder acceder a una vivienda o a un lote. Ya no es para la gente que lo necesita, sino que lo han convertido en un negociado. Los alquileres se han ido a las nubes y la mayoría de los alquileres no aceptan a familias con hijos. Y como verás, acá son todas mamás, papás que tienen chicos. Entonces, esta medida ante una falta de respuesta al gobierno fue totalmente necesaria. ¿Van a permanecer acá en este lugar? Sí, vamos a permanecer. Por más que Girón ayer ha prometido, acá los vecinos prometió que iban a llegar a un trato. Ayer también vino un mediador de la policía que iba a hacer unos trámites para que podamos mediar en San Salvador. Porque hay familias que tienen más de 10 años, 5 años, esperando que le den un lote y los hacen pasear entre San Salvador, San Pedro, San Salvador, San Pedro. Y sus carpetas se pierden. Sí, se hizo un petitorio. Bueno, hay familias que ya tienen metidas carpetas, pero como te digo, hace 10 años, 5 años que están esperando. Y lo que le dicen es que su carpeta no existe, que su carpeta no está. O los hacen ir de San Salvador a San Pedro, de San Pedro a San Salvador y los hacen pasear. Yo lo que entiendo es que estas tierras son, lo que dijeron que no se las pueden dar porque son del fiscal blanco. Del fiscal blanco. Del fiscal blanco. Y supuestamente son tierras fiscales que yo no entiendo cómo se pueden vender tierras fiscales. Al igual que no dejan la tierra a gente que realmente la necesita, cuando Julio Bravo ha hecho un canchón, una cancha enorme, atrás del barrio San Cayetano, entonces, perdón, del barrio Sarsoso. Entonces, ¿para quién es la tierra? ¿Para los que más tienen o para los que menos tienen?